Gracias por continuar con nosotros en Uno TV, en los espectáculos. Les cuento que Justin Timberlake anunció que México será parte de su gira The Forget Tomorrow World Tour. Lo hizo en un video donde comenta que todavía faltan algunas fechas en Europa, pero... les va a contar un pequeño secreto. ¡México! ¡Vamos, México! Él no dio la fecha, pero les cuento que será el 7 de febrero del 2025 en el Palacio de los Deportes. Los boletos en preventa abrirán el 11 de septiembre. Los costos todavía no los dan a conocer, pero bueno, seguramente vayan ahorrando. ¡Vaya sorpresa de Justin Timberlake! Y otra sorpresa que nos dio fue Linkin Park, porque anunció su regreso con un nuevo vocalista. Se llama Emily Armstrong. Un nuevo disco además para el 15 de noviembre que se llamará From Zero. Y una gira internacional que comenzará la semana que viene en California. Es una nueva era tras la muerte por suicidio en el 2017 del líder de la banda, Chester Bennington. Emily Armstrong del grupo Dead Sarah y el baterista Colin Britton se suman a Linkin Park, que presentó ayer el primer sencillo, se llama The Emptiness Machine, que tienen en pantalla. Katy Perry y Orlando Bloom se han vuelto una de las parejas sólidas que tiene en medio el espectáculo, pero como todos han pasado altibajos, que los separó incluso en el 2017. La cantante confesó en el podcast Call Her Daddy que dicha separación se dio poco tiempo después de que se conocieron en el 2016 y fue porque ninguno de los dos estaba en el mismo compromiso de relación, sobre todo él, que había pasado mucho tiempo en celibato. Después de ir a terapia y de meditaciones, se reencontraron y se dieron cuenta que eran uno para el otro. La representante de Chihuahua fue la ganadora del certamen Miss Grand México, que tendrá su etapa final al nivel internacional el próximo octubre en Camboya, donde llevará su mensaje de empoderamiento de la mujer y sobre todo busca visibilizar a las comunidades indígenas y rurales de nuestro país. En entrevista aseguró que también le importa que las mujeres asuman el control en situaciones de riesgo y usen recursos como la ley Olimpia. Pero no dejar de lado las carencias o el otro lado que tienen estas comunidades. Las comunidades rurales indígenas tienen muchísimo que aportarnos a nosotros, a todos, a todo el país y siento que no se les conoce tanto y no se les aporta tanto como debería. Nuestro país tiene más de 68 comunidades indígenas, deberíamos de conocerlas a todas. Como mujeres, con este tipo de plataformas, hablo en específico de los certámenes de belleza, pues tenemos que poner temas importantes sobre la mesa, tenemos que abordarlos y si tenemos una plataforma que en este caso nos posiciona en medios de comunicación, en este caso estoy aquí gracias a esta plataforma, pues yo quiero usarla para dar un mensaje. El cantante Osmi sigue creando música para parte de su nuevo disco, del que se desprende su más reciente sencillo llamado Solo. En sus temas hace una reflexión sobre distintas etapas de la vida y por situaciones en las que atravesamos muchos, pero considera que es importante abrir la conversación sobre distintas cosas. Osmi quiere salir de gira por el país y nos explicó que, aunque le gusta experimentar su sonido, siempre tratará de apegarse al rock. Por más que estés rodeado de gente, cada quien tiene su vida, sigue su día a día y a veces cuando tú, en los momentos que más los necesites, no siempre vas a contar con ellos. Y también lo bonito de a veces esta soledad es el aceptarla, el abrazarla y el poder hacer introspecciones justamente para poder estar más a gusto contigo mismo. Pues no me gusta casarme con un solo género, me gusta ser como algo abierto, fusión entre el rock, lo pop, lo electrónico, medio alternativo. Entonces estar un poco así que probando de todos los géneros.